No es muy bueno contando chistes, pero nosotros lo queremos igual. Pero nosotros somos peores. Claro, imagínense lo que es. Señoras, señores, con nosotros, Adrián Guerra. ¡Bravo! ¿Cómo andan? ¡Cómo andan! Bien, bien, bien. ¿Cómo le va? Elegancia de sábado, ¿eh? ¡Ay, sábado! ¡Buenas noches! Estoy contento porque, claro, ganó Argentina, señoras y señores. Hay que estar en todo. Voy a dejar esto por acá. Sí, 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 voy a dejar esto por acá. Elegante, muy elegante. ¡Ay, le gusta la del... Lo compraste en liquidación, ¿no? Liquidación por cierre. ¡Esto es malo! ¡Qué lindo, lindo! Es un talado y lo queremos, ¿eh? Es un talado y lo queremos. Vino a la tintorería, el saquito. Tengo un titorero, un titorero amigo que cada vez que se mete al mar, hace la plancha. ¡No! Lo avisamos. ¿Se acuerdan, no? Lo avisamos que no existe en malo. Pero como mago es excelente, lo va a demostrar ahora. Voy a hacer una ilusión. Ilusión óptica. Permiso. Bueno, acompáñame. Upa, upa, upa. ¿Qué trajo ahí? ¿Qué es todo eso? ¡Ah, qué producción! He traído una pecera, ¿eh? Una pecera. Ya sé, va a ser contorsionismo. No, cada tanto duermo acá porque como soy medio pescado, ¿eh? Bueno, entonces. Vamos a... Bánquenlo, bánquenlo. Son dos segundos nada más. Aguante, sí. Te tirá dos, tres chistes malos más y después te sorprende. Lo vamos a tener a José María encerrado acá hasta que nos deje de respirar. La pecera, la transparencia del adminículo. Sí, pero está tapando cuando va para allá, ¿no? Bueno, por eso. No hay nada, ¿eh? Miren, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Electroimán de la NASA, nada. Bueno, muy bien. Entonces, acá tengo, señores y señores, una tapa. Lo va a tapar. Sí, lo vamos a tapar. También una tapa de acrílico para que sea completamente hermético. Ajá. Tapa, tapa quedarse a ver el programa. No, no. Entonces. Tapa, tapa quedarse. Sí. Ahí está. Además, ahora vamos a taparlo con este permiso. Ah, sí, sí, sí. Este es una tela. ¿Qué es esto? ¿Ese es una tela? Sí, te la afanaron. Te la afanaron. Ahí ya sabes. Te la afanaron de un restaurante. Un medio eclesiástico. Bueno, muy bien. Vamos a girar entonces. Un restaurante árabe. Voy a tapar, sí. Sí, señoras y señores, el truco del turismo de la vida de la guerra. Ahora, yo voy a pedir mucha concentración. No aparezca ningún bicho porque me voy corriendo. Mucha concentración con esto, ¿eh? Hay que, no, bicho no, pero algo relacionado a la fauna acuática. Sí, piensen en algo relacionado a la fauna acuática, pero algo bello, algo hermoso. Una ballena, un delfín. No, piensen. Una sirenita. No lo digan. Una sirenita. Momento full, miren. Una, dos, tres. Algo hermoso. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, ¿qué traje? Sacame. No, no, no. No estoy sacando. Sacame pelotudo. Sacame pelotudo. No, ya está, ya está abierto. ¿Qué haces? ¿Qué hace ahí? No, no, no. No, no. Pero perdón. Es la primera vez que en una pesea aparece un bagre. No. No. Impresionante. Impresionante. David Copperfield un boloso. Uno más, así cortito. Y no jodemos más. Uno más, uno más cortito. No, yo quería decir esto que es un dedo índice, ¿no es cierto? Sí. ¿Es así o no? Bueno, ¿y esto qué es? El índice de inflación. El humor. No, no, no. No podés reírte. No podés reírte. No, no, no. No, no podés reírte. No podés reírte. Bien, bien. No, no, chico. Esto joda. Esto joda. ¿Cómo se va a reír? Esa manera de la inflación. Esto sí es la inflación. Y así los tochistes va a haber índice de desocupación. Para alguien arrastrando. Tómesela, vayas, 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 tómesela, tómesela.